que aprueba el Senado. Los senadores aprobaron ayer jueves en única lectura el contrato de préstamo suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por un monto nada más y nada menos que de 70 millones de dólares. Para financiar entonces, ahora sí les digo, para financiar programa de mejoramiento de la educación y formación técnico profesional. La iniciativa fue aprobada el 22 de abril por los diputados y fue depositada ya en el Poder Ejecutivo y por parte del proyecto será ejecutado por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotec. De acuerdo al contrato de préstamo, permitirá beneficiar 2,800 estudiantes de la modalidad técnico profesional. Casi nada, 70 millones de los verdes. Miren esa, otro ingrediente más para el sancocho que estamos aquí cocinando. ¿Ustedes saben en qué se refleja eso? Eso se refleja en deudas que nos las sacan a nosotros de la costilla. En deuda que cada uno de los dominicanos va a tener que tributar con más impuestos, con una reforma fiscal, con un aumento en los combustibles y en muchas cosas, en los precios de todas las cosas que nosotros consumimos a diario. Eso no es un secreto para nadie, que todos esos milloncitos que ustedes están viendo que en el pasado se aprobaban esos préstamos y que a veces se desviaban. Por eso es que hay tantos presos del gobierno anterior que tenemos ahí los casos Pulpo, lo Coral, ahora los Medusa y tantos otros que andan por ahí. Es porque esos fonditos, una parte se trabajaban en los proyectos que se hacían, pero otra parte se desviaban. y por eso se están investigando. Y eso debe de servirle a los actuales para que, como se llama, les pueda dar la visión de que ellos también pueden caer, porque este pueblo despertó y pueden caer también y andar como andan esos otros tantos que dolorosamente fueron muy poderosos, muy orondos, muy difícil de ver personas que había que hacer una cita y tú llegabas a sus oficinas o ante despacho y tenía que pasarte el día entero esperando que esas personas te puedan recibir y a veces hasta se iban. Así es que, como decía mi madre, altas torres se han derrumbado y usted no se encumbre mucho. Ahora, usted que está ahí, que están iniciando, no se encumbre mucho porque usted, mientras más alto cae, más duro se da cuando cae. Tranquilito, hay.